Buenos días, buenos días para todos, buenos días para todos. Así amanece en Factores de Poder con Ángel Monagas. Bueno, feliz miércoles, miércoles siete de octubre, miércoles siete de octubre. Aquí estamos como todos los días. Así amanece Venezuela en factores de poder, caiga quien caiga. Yo siempre les digo que no ocultaremos nada. Nosotros acá en este programa intentamos y lo hacemos. Decir lo que pocos se atreven a decir. Bueno, comenzamos este miércoles. En primer lugar, las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno de los que ven u oyen este programa. Saludos cósmicos donde quiera que se encuentren, que la fuerza los acompaña hoy miércoles. Esto es quiebre de semana. Estamos en el medio, como dice. Ni es lunes, ni es viernes. Estamos allí. Agradeciendo como siempre también los que nos oyen muchas veces un poquito, un poquito, no mucho diferido por el problema de horario en algunos países. En radio petrolera punto com. Ahí está Néstor Balbuena, hijo. Néstor Balbuena, hijo en radio petrolera punto com. Ávila Radio online. Eso también. Ahí está el amigo Joel Pantoja. Dios te bendiga, Joel. Saludos a todos los venezolanos y no venezolanos. A los seguidores, a los críticos, a los laboratorios. Saludos Roland Carreño y los laboratorios de voluntad popular. Lester Toledo. Saludos a tus laboratorios. Y uno lo descubre tan fácil, chico, porque inmediatamente que tú ves el comentario, tienen poquitos seguidores, muy poquitos, a veces uno. Y en YouTube también se meten y tienen, no, ni siquiera han subido un video. Bueno, saludos para todos. Para los que hablan bien y para los que hablan mal. Esto es así. Este medio es así. Estamos, por supuesto, recordándoles a ustedes que nos sigan por las nuestras redes. Arroba Ángel Monagas en Twitter, Periscot e Instagram. Tenemos también un portal web caiga quien caiga punto net y también el portal de la casa factores de poder punto com factores de poder punto com. Hay unos artículos allí bien sabrosos. A toda la gente que nos ve o nos oye, sigan por supuesto la programación de factores de poder y de radio petrolera y de Ávila Radio online. gracias a, como siempre, a la, vamos a decir, la cabeza visible de este canal Patricia Poleo, también al amigo Roberto Betancur, acostumbrado ahora a trabajar desde su casa, Roberto. Y por supuesto, gracias también a los que nos acompañan publicitariamente. Banca miga, tú tienes, vives en el exterior, pero quieres abrirle una cuenta en dólares a tu pariente en Venezuela, lo puedes hacer a través de banca amiga punto com. Busca la página web banca amiga punto com. A los amigos de soluciones integrales tecnológicas le permiten a usted tener el control de las ventas de su comercio, de su negocio. Y para los que quieren comprar, importar, vender sal, la mejor sal, es la de Induzalca. Induzalca, industrias salineras, compañía anónima, busquen en la página web también de Induzalca, se hacen pedidos al exterior para todos los fines, incluso para fines petroleros, que yo lo desconocía a la gente de Induzalca. Para esas dos pasiones que tiene todo ser humano, Music and Sport en Maracaibo, en el Centro Comercial Salto Ángel Music and Sport. Clínica La Sagrada Familia al día con la tecnología, con la atención, con las normas biosanitarias. Y por supuesto también saludamos a la gente de Network Speed de Venezuela, el mejor servicio de internet. Network Speed de Venezuela. Usted de repente algún maracucho por allí, que algún coterráneo que quiere ponerle internet a su familia, llame a Network Speed de Venezuela. Ellos tienen un WhatsApp 0412-168-3729. Bien, mis amigos, comenzamos este día. Fíjense que este día nosotros en la mancheta del programa habíamos anunciado un tema, que era la consulta y las elecciones del CID. Sin embargo, hay un hecho curioso que acaba de ocurrir, digamos, hace unas 12, 13 horas. Fue en altas horas de la noche de ayer martes. El embajador de Suiza le entregó, le presentó co-credenciales. Adivinen a quién? A que tú no adivinas. Tú, 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 el que está allí. Está de rojo allí, ¿no? No adivinas. Amaduro. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Suiza es un país pequeño, importante desde el punto de vista económico. Por cierto, Suiza es uno de los países, búsquense esa información. Yo creo que la tengo por allí, pero no me da tiempo que paga para que la gente se vaya a vivir a Suiza. Tiene un estándar de vida muy bueno. Además, Suiza es como Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda, esos países nórdicos donde la mujer ha tenido un papel relevante y ha mejorado mucho su nivel de gobierno. En Suiza también hay un rey, es un gobierno parlamentario, gobierna la derecha en Suiza. Bueno, reconocieron a Maduro como presidente, reconocen a Guaidó como parlamento, pero a Maduro como presidente. Yo me imagino, pues, que ya estarán preparando las respuestas respectivas. En cualquier momento sale Guaidó a declarar. A mí me gusta, yo disfruto mucho cuando veo a Guaidó hablar, porque entonces empieza, bueno, la gente de Suiza presentó credenciales a Maduro, pero también nos presentó a nosotros. Parece que el gobierno de Guaidó, la embajadora, ha tenido problemas con los embajadores, Guaidó. Muchos se les han ido, han renunciado. La de Chile era la hija de Bernabé y Bernabé le echó la broma esa a él y a Henry Ramos participando en el proceso electoral. Entonces, ahí hay un rollo con los embajadores. Además, es lamentable, fíjate, porque si una cosa se le criticaba a este gobierno era que había roto, había quebrado la carrera diplomática, este gobierno nombró cualquier cosa de embajador o de cónsul, cualquier cosa, un cursito de dos, tres meses. Algunos tienen mérito propio, algunos muy pocos, pero es que el problema es que Guaidó hizo lo mismo. Nombró compadres, comadres, ahijadas, por ahí salió el nuevo tiempo con las tablas en la cabeza, porque la que pusieron en Costa Rica era hija de uno de las manos derechas de Manuel Rosales y salió con las tablas en la cabeza de Costa Rica por un rollo. La de Chile, ni les cuento, y así ha pasado. Bueno, Carlos Vecchio, no, Carlos Vecchio en los Estados Unidos, pues, se ha mantenido por otras razones. Carlos Vecchio es un tipo bien político, demócrata, por cierto, a pesar de que ahora sale con Donald Trump, Carlos Vecchio es de corazón demócrata, ¿no? A mí me da mucha risa porque todos los que ahora están con Donald Trump, en las pasadas elecciones, todos estaban con Hillary, todos, todos, todos. Yo, por cierto, yo estaba con Trump y fui uno de los poquitos que dijo que iba a ganar Donald Trump y ahorita no la tiene fácil, no la tiene nada fácil. Se está dando un fenómeno en Estados Unidos, los venezolanos, por supuesto, ven ganador a Donald Trump, pero cuando tú te adentras un poquito más a los Estados Unidos, ves otro panorama. Ahora, ¿qué pasará? Ya estamos a, creo que unos 27 días de las elecciones y la situación política allá está bastante grave, pero ya con la nuestra es suficiente. consulta, o sea, yo estoy, como muchos venezolanos, como Adán el día de las madres, perdido, no sé qué pensar. Pido al padre que nos ilumine a los venezolanos. Consulta, o sea, en qué sé, yo decía, bueno, fíjense cómo manipulan al venezolano, a nosotros los venezolanos, algunos pretenden manipularnos. Tanto la consulta de Guaidó, ahora la rebelión de las regiones, que por cierto, la rebelión de las regiones no la decía también el señor Brito, que ayer estuvo acá en el Zulia, por ahí tenemos un material. Y entonces veo que también ahora hablan de la rebelión de las regiones, eso que llaman sociedad civil, que algunos se lo quieren tomar, porque es que el problema es que la sociedad civil o los que dicen representar a la sociedad civil, pregúntele a cualquier venezolano qué es la consulta, no saben, no tienen ni NPI de lo que está pasando en Venezuela. El venezolano no sale con esas dos mentiras que son las consultas y las elecciones de CID. El venezolano no le está prestando ninguna atención así y pueden buscarme la encuesta que quieran, pero yo estoy acá, yo vivo acá, yo camino acá, ando acá. Y eso es mentira. El venezolano sale en la mañana a ver cómo consigue a la comida. Se lleva las manos al bolsillo, como dice mi amigo Oscar García Junior. Y lo que sale es a ver dónde se están vendiendo gasolina, dónde la están vendiendo, si es a dos dólares, si es a cero cincuenta, si es a cero ochenta, cómo está la cola. Sale en la mañana a ver si llegó el agua, abre el chorro, por ahí decía el gobierno Omar Prieto que estaban fortaleciendo el servicio de agua potable en el sur y a cuál. En Caracas hay gente que tiene semanas sin agua. Bueno, yo aquí donde yo vivo, si no pagamos el agua, no tenemos, tenemos más de 15 años sin agua. El venezolano sale a ver los precios a muchas veces a preguntar nada más porque esto parece increíble. Comer en Venezuela, literalmente, directamente es más caro que comer en los Estados Unidos. Eso es insólito. Todos te lo calculan en dólar, pero en un dólar inflado. La gente también, bueno, ¿cómo amaneció el dólar hoy? Y entonces ese es el drama que tiene el venezolano. La consulta del CID, la de Guaidó y las elecciones del CID es la misma mentira. Los dos sectores que le han mentido durante estos 21 años al venezolano, pareciera que se pusieran de acuerdo. Los dos sectores, como con el oro de Inglaterra, lo que le quieren es poner la mano porque quieren seguir pegados de esa tetica chupando. Los dos sectores, en eso está el venezolano, viendo cómo se matan por el oro, por el oro, por el billete. Pero el venezolano en estos dos años, hay algunos venezolanos que se molestan cuando uno dice estas cosas. Saludos a Gerardo Antunes, allá en Estados Unidos. A mí me da mucha risa personas como él porque hablan muy bien de Guaidó, pero ¿por qué te fuiste de Venezuela? O sea, si Guaidó lo está haciendo también, ¿por qué se van de Venezuela? Aquí la gente está esperando que restablezcan los vuelos. Miren, va a arrancar. En dos años nos hemos acercado a la libertad. Sí o no. ¿Está usted mejor en estos dos años? ¿Está su situación económica mejor? Ni lo uno ni lo otro, ni tampoco todo lo contrario. Entonces, la consulta del CID de Guaidó es una mentira. Es una manera de seguir aferrados al poder. Quieren que los prorroguen en la Asamblea Nacional para seguir chupándose los recursos de Venezuela sin manejar un país. Y la gente de Maduro quiere quiere que le hagan elecciones de la Asamblea Nacional para también seguir chupando y seguir despilfarrando el dinero de los venezolanos. Los dos sectores son igualitos. Van en el mismo sentido, pero son igualitos. Uno para la izquierda, uno para la derecha, pero son igualitos. Chavistas de azul y chavistas de rojo. O chavistas de rojo y chavistas de azul. Esa es un drama que estamos viviendo nosotros. Esa consulta no refleja los intereses del pueblo venezolano. Ni la consulta, ni las elecciones. Quería brevemente hacer estos comentarios antes de, por supuesto, continuar con la prensa en así amanece Venezuela en factores de poder. Bueno, por cierto, hice una pausa allí pensando algunas cosas de las que están pasando en nuestro país. Y de verdad que es bien lamentable lo que está ocurriendo. Así amanece en factores de poder. Lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, factores de poder. Ahora vamos con el paseíto por los medios de comunicación impresos en primer lugar. Titulares. Vamos a ver qué nos dice la prensa escrita hoy. Vamos a ver, vamos a ver si nos da el tiempo. El Nacional con su edición PDF. Vamos a ver qué nos dice El Nacional. Revisamos allí. Renuevan por dos años misión que investiga crímenes en Venezuela. Esto lo festejó y es digno de festejo. Pero el problema es que cuando ves esto acá, dos años, el pueblo no aguanta dos años. O sea, mejor dicho, sí los aguanta. Pero en dos años estamos mucho peor. Porque el mayor crimen que se está cometiendo en Venezuela es los que están en el poder no mejoran. Y los que no están en el poder quieren seguir donde están. Ese es el mayor crimen. El mayor crimen es el hambre, la necesidad, la desidia, la muerte paulatina de nuestro estilo de vida. Ese es un crimen también. Nos mataron el país, nos cambiaron el país. Y eso es triste. Eso es doloroso. Un país hermoso, un país bello. Chicos, ya hasta las playas las han acabado. Miren los derrames petroleros en la costa falconiana. Claro que hay violación de derechos humanos. Siempre hay violación. En el mejor país del mundo hay violación de derechos humanos, pero tiene sus variables. No es lo mismo la violación de derechos humanos, de derechos humanos en un país donde funciona el poder judicial. El problema es que en Venezuela no hay poder judicial. Y entonces este gobierno que dice que respeta los derechos humanos no deja entrar a la corte interamericana de derechos humanos, no deja entrar a los verdaderos veedores. No, ellos quieren que entre los veedores rusos, que son violadores per sécula secularum de los derechos humanos, o que entre los cubanos, que tienen la peor dictadura del mundo. La demás vieja data, 60 años matando el pueblo cubano, el delincuente este de Raúl Castro, con el otro que debe estar en las pailas del infierno como Fidel Castro. Y se no va pa'l cielo. Se no va pa'l cielo, estoy seguro yo. Se no fue pa'l cielo. Y hay uno allí venezolano que lo está acompañando. Las malas condiciones de trabajo entre las causas. Médicos y enfermeras sufren una crisis de ansiedad y depresión. Es increíble la cantidad de médicos y personal de salud que ha sufrido de coronavirus. Esos son los verdaderos héroes de este proceso. Joe Biden dice, Maduro es un dictador así de sencillo. Miren, yo les voy a decir algo. Yo no voy a negar aquí. Si yo fuera ciudadano americano o de Estados Unidos, si yo fuera ciudadano estadounidense, porque por ahí sale alguno corrigiéndome. Mire, el idioma es, se moldea de acuerdo a las circunstancias. Cuando uno dice americano, se refiere a ciudadano estadounidense, aunque todos somos americanos. Dice, no, pero es que estás hablando mal. No, es una manera rápida de decir las cosas. Bueno, si yo fuera ciudadano estadounidense, yo votara por Donald Trump. Yo particularmente. Me gustó su candidatura en el pasado. Tengo observaciones sobre el presente. Ahora, como les decía, no me gusta, porque me parece eso, me parece eso es una exageración y una grosería decir que votar por, hay unos fanáticos por allí que dicen, sobre todo de los que estaban ayer con Donald Trump, con perdón, con Hillary y ahora están con Trump. ¿Saben a qué sector político me refiero? Esos que se apoderaron de un canal en Miami, se los robaron a Osvaldo Muñoz, eso. Joe Biden no es comunista, por Dios. El Partido Demócrata no es comunista. Ni siquiera es socialdemócrata. Coincide en muchos planteamientos con la socialdemocracia. Los que sí son socialistas son la gente, teóricamente hablando, desde el punto de vista ideológico, los que sí son socialistas, que es el primer paso al comunismo, son acción democrática, voluntad popular, un nuevo tiempo y otras organizaciones más. Pero decir que el Partido Demócrata, o que Joe Biden es comunista, es una falta de respeto a la inteligencia humana. Ahí se están burlando de usted. Presidentes demócratas ha habido, John F. Kennedy, excelente presidente, la misma presidencia de Bill Clinton con todas las observaciones que se le puede hacer. A mí me parece que a veces se les pasa la mano decir que el venezolano que vote por el comunista Joe Biden. Ahora Bernie Sanders tiene unas posturas bien inteligentes, entonces le sacan las fotos a los, y lo digo porque habrá gente también aquí en Factores de Poder que hace también ese análisis. Bueno, cada quien tiene su análisis. Mire, aquí más de uno se retrató con el diablo este de Fidel Castro. Más de uno. ¿Quién llevó a Fidel Castro a Venezuela? ¿Fue Chávez? No, señores. Fue Carlos Andrés Pérez. Fue invitado de lujo en la ceremonia de coronación de Pérez en 1988. Era el ídolo de Pérez, Fidel Castro. Las estrellas de Hollywood todas se retrataban con con Fidel Castro. El símbolo del rostro del Che Guevara, la industria lo agarró y lo convirtió en una manera de liberalismo económico al estilo comunista y lo hicieron como el símbolo del comunismo. Cuando muchos sabemos que el Che Guevara era un asesino. Mataba por gusto, chico. Mataba por gusto. Sobre todo era racista. Así que la gente tiene que revisar la historia. No me crea a mí. Revise la historia para que usted se entere de las cosas. Extienden prórroga para proteger a Sidgo. En esto sí está la gente de Guaidó. Matándose allí. Fondo Monetario Internacional. La recesión de 2020 no será tan severa, pero la recuperación será larga y desigual. Y en Venezuela mucho más. No lo contengas. Vive con él. En Japón no se han impuesto confinamientos obligatorias, multas o cuarentena y sin embargo la vida vuelve poco a poco a la normalidad. Es según las autoridades el resultado de un acercamiento único que no consiste en intentar contener la pandemia, sino aprender a vivir con el virus. Yo creo que ahí está el secreto. Trump confía en que estará en el debate del 15 de octubre. La la gente de del jurado le dijo bueno, vamos a ver cómo estás tú de salud. El diario 2001. El diario 2001 dice cuentas en dólares mitigan falta de sencillo verde. Consumidores afirman que cada vez es más complicado recibir vueltos cuando compran con billetes de 20, 50 o 100 dólares. Lo comenté en este programa. Tú vas a comprar y nunca hay sencillo. Y entonces lo que te quieren es obligar si vas con 20 dólares a gastar los 20 dólares. Si vas con 50 dólares a gastar los 50 dólares. Eso es grave. Las piezas de 10, 5 y 1 son duras de conseguir y muchos vendedores las tienen caleta. Sistema de pagos digitales se vuelve una alternativa. Sí, el problema de pagos digitales es que te los van a calcular al dólar del banco central y no al dólar paralelo. Entonces hay mucha gente no lo usa por eso. Además de que la confianza allí se pone en riesgo, ¿no? Esto también ayer corrió muchísimo. Yo no lo he averiguado mucho. Mi hijo que le gusta mucho el deporte. Un escándalo pone en riesgo el camino hacia la gloria. Vizquel es acusado por su esposa de violencia doméstica. Es su ex esposa, según entiendo yo. Pelotero pide respeto a vida privada. Sí, usted tiene derecho a la vida privada, señor Vizquel, pero si se demuestra que es verdad que usted maltrató a su esposa, usted no tiene derecho a la vida privada porque usted no se puede vender como una figura pública y haberle pegado a su esposa. Es decir, oscuridad para la calle, claridad para la casa. Vale, las figuras públicas tienen que cuidar su vida, su vida personal, su entorno personal. Algunos dicen que las figuras públicas no tienen derecho a vida privada. Yo no digo eso, pero evidentemente que esto pone el camino hacia el hall de la fama de Vizquel en entredicho. Ojalá sea mentira. Ojalá todo lo que se ha dicho sea mentira porque yo en lo particular soy fanático de Omar Vizquel. considero que es uno de los mejores shortstop que ha parido la tierra. Omar Vizquel. Prevenir más y paviar menos. Los expertos recomiendan utilizar mascarillas que cumplan las normas sanitarias básicas. Esto lo han agarrado como moda. No, no, no. La mascarilla usted tiene que lavarla, pero otras cosas. No puede usar la mascarilla todo el tiempo sin lavarla. Y no es que como algunos buscan la que sea más bonita, la que tenga. No, ella tiene unas normas para hacer verdaderamente cumplir la misión de protegerle la nariz y la boca, que son los dos elementos fundamentales de cuidado en el tema del coronavirus. Arreaza dice, elecciones serán el 6D. El gobierno sigue con su tema. No hay condiciones, no hay elementos, pero ellos siguen con su tema. Cancún en alerta por huracán. Por cierto, ayer acá en Maracaibo cayó un aguacerazo, pero un aguacerazo que, como dicen en cristiano maracucho, se ahogaron los sapos. La ONU meterá la lupa en derechos, a derechos humanos en Venezuela hasta el 2002. No es meter la lupa, es tomar acciones, es decidir. Decidir. El diario La Voz de Miranda, el diario La Voz de Miranda. Choferes subirán pasaje a 0.60 centavos de dólar. Entendemos que la gente no gana en dólares, pero el país está dolarizado. Eso es verdad. Pensando en el usuario, proponemos revisiones de las tarifas cada 30, 40 días para darle estabilidad al usuario, dijo Hugo Caldo, presidente del bloque de transporte del oeste de Caracas. Oye, lo que cuesta un taxi en Venezuela es un ojo de la cara y parte del otro. Carísimo agarrar un taxi. Usted sale en Venezuela a cualquier calle, avenida y la gente en bicicleta a pie. Esto parece una feria, con el problema de que ahora se roban mucho las bicicletas. En otra información, ah, bueno, dice aquí a Reaza que trabajo conjunto Venezuela y Michelet Bachelet. Según el PSB, la ley anti bloqueo es la entrega del país. Oye, buen análisis. La gente de... Algo está oliendo el Partido Comunista que, eh, que no le gusta esta ley. ¿Entienden? No le gusta. Aparentemente le está haciendo críticas. Eh... Bueno, un nieto mató a su abuela en la guaira tras ser descubierto cuando la robaba. Lamentable este hecho de drama en la guaira. Venezuela ha enviado a Cuba ocho petroleros en el último mes. Tenemos que mantener a los flojos del régimen cubano. Tenemos que seguir manteniendo esa dictadura. Nos estamos... El país se está muriendo de hambre. El país está en cuatro bloques y este gobierno sigue manteniendo a los chulos cubanos. Qué desastre, Dios mío. Algún día. El luchador de Ciudad Bolívar, el luchador de Ciudad Bolívar. Por eso es que dicen que, mira, la revolución cubana es un éxito. Claro, ha sido un éxito porque siempre ha sido mantenida. Por eso es que ha sido un éxito. Pero no porque produzca. El cubano de hoy en día es mucho más pobre que el de ayer. Fíjense que la gente sabe poco de la Cuba que había cuando cayó Batista. Era evidentemente un dictador. En Cuba se conocía la televisión a color. por lo que tardó años de llegar a muchas partes de América. Para que ustedes sepan. Transporte público en decadencia. Ah, bueno, y hablan de que Cuba era un burdel. Que Batista tenía un burdel. Sí, es verdad, era un burdel. Y actualmente, ¿qué es? Los cuentos de las jineteras y ahora también personal masculino en eso son mentiras. Lo que está pasando en Cuba a nivel de la juventud para sobrevivir. ONU prorroga dos años de investigación de derechos humanos en Venezuela, dice el luchador. Aquí hay una noticia deportiva lamentable. Vinotinto enfrenta ausencias para premundial sudamericano. Bueno, Acuña no la pela, dice. Oye, no, por cierto, no sé quién ganó ayer entre Miami Heat. Me venció el sueño. Y los Lakers. Acuña no los pela, el jugador de los Bravos, la saca del parque en su primer turno en el duelo ante los Marlins de la Florida. Bueno, estas son las notas más importantes de los medios impresos. Fíjense que no hay más medios impresos ni en Caracas. Vamos a ver aquí en Lara. No, este es del 6 de ayer. Vamos a ver si es de ayer. Y hoy es 7 de Aragua. Vamos a ver. No hay más medios impresos actualizados. Les quería traer esta nota porque esto fue noticia. También está en nuestro portal caiga quien caiga punto net. Maduro recibe a nuevo embajador de Suiza como un reconocimiento a su gobierno. Se produjo en altas horas de la noche. lo dice y no lo dice un periódico chavista, por si acaso, el nuevo Herald de Miami. Aquí está Jules Sprecher, el nuevo embajador, me disculpen si no se pronuncia así, de Suiza. Y ponderó este acto como un reconocimiento de ese país a su gobierno. Cuya legitimidad es cuestionada por buena parte de Europa. Pero aquí hay una parte que yo les quería leer que es importantísima a los fanáticos guaidocista. El comunicado del gobierno de Suiza dice a los guaidolobers, dice que Suiza se erigió como una de las primeras naciones en reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. fue una de las primeras, pero ahora cambió, aunque lo sigue reconociendo como presidente de el parlamento. Aquí el nuevo Herald sale esta esta nota, embajadores de guaidó, guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, designó en 2019 a María Alejandra Aristilleta como su embajador ante Suiza. Un nombramiento que se mantuvo hasta marzo de este año, cuando la diplomática presentó su renuncia. Bueno, ninguno, aunque el opositor se refiere a Guaidó, se refiere a estos representantes como embajadores, dice el nuevo Herald, ninguno de ellos cuenta con atribuciones diplomáticas ni capacidad para realizar gestiones requeridas por venezolanos en el extranjeros, más que la admisión de entrada a naciones amigas, con pasaporte vencido por un periodo limitado. Y eso del pasaporte vencido, por ejemplo, Panamá no lo acepta, Colombia sí, pero Panamá no lo reconoce. Y la analista política internacional Giovanna de Miquele, nos van a decir que es chavista, dijo recientemente a la agencia F que Guaidó generó muchas expectativas en el exterior que no logró materializar. Dice Giovanna Miquele, un embajador y un cónsul, por ejemplo, tienen como tarea fundamental velar por los intereses y las necesidades de los extranjeros con nacionales suyos en el exterior y eso no han podido hacerlo los representantes de Juan Guaidó. Por ejemplo, no han podido renovar pasaportes a quienes tienen pasaportes vencidos, entre otros trámites. Suiza mantiene el reconocimiento a Guaidó como jefe de parlamento mientras continúan las relaciones diplomáticas con el ejecutivo de Maduro. Así que Maduro está celebrando el reconocimiento que le hace Suiza y ya veremos la explicación que dan los sesudos defensores. Ya me imagino algunos vedettes comunicacionales de Guaidó explicando esta situación. Había otra noticia de Venezuela en el Nuevo Herald, pero no la localizo. Bueno, vamos a continuar. El diario El País de España, el diario El País de España. Esto es Hacia Amanece Venezuela, pero tenemos que leer lo que tiene que referirse a Venezuela. No nos preocupa que la Unión Europea no mande una misión electoral. fíjense ya va. Dice el señor Arriaza una misión electoral a Venezuela. Ya estamos hablando de otros temas. O sea, me sabe acá sabe, dice Arriaza. Nunca este gobierno le ha preocupado lo que piense el mundo porque ellos están entretenidos aquí, haciendo y deshaciendo y destruyendo acá. Lo hace muy bien, por cierto. Son número uno destruyendo el mundo. Seguimos con las noticias El Universal, que no apareció hoy la edición impresa. Para El Universal, la nota es esta. Freddy Ñañez confirma 679 nuevos casos de coronavirus en el país. Este es el ministro del Poder Popular para la comunicación e información. Freddy Ñañez. Se quedó sin apellido, pues. Confirman, dice El Universal, confirman investigación contra Ortega Díaz por parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Ella dice que es mentira. Ella dice que es mentira. Esta nota sale en El Universal. Son las notas más importantes del Universal. Seguimos avanzando. El diario del gobierno. Últimas noticias. Vamos a ver qué dice el diario del gobierno. Últimas noticias. Comando Sur admite que existen planes contra Venezuela. Arreaza indicó que la confesión se sumará a la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Yo no sé por qué siguen con ese cuento del Comando Sur y el propio gobierno le interesa alimentar eso porque eso lo favorece a ellos para hacer los desastres. Y algunos bolsas de la oposición caen en esa trampa del G2 cubano creando esta falsa expectativa. Les repito, el día que el Comando Sur invada Venezuela, cuando nos enteremos, los vamos a ver dando la rueda de prensa. No duramos una hora. Venezuela perdió, esta falsa revolución perdió la capacidad militar. La Fuerza Armada está en cuatro bloques. El diario El Carabobeño, por su parte, el diario El Carabobeño, por su parte, señala, vamos a ver el diario El Carabobeño, qué nos dice hoy. Bueno, en Carabobo, 76 nuevos casos. Oye, el Drácula, no, tengo tiempo que no sabemos del Drácula. Qué desastre, celebrando una figura demoníaca como Drácula. Banco Central de Venezuela acumula 844.1 por ciento de inflación hasta septiembre. La Zeta básica en Venezuela cuesta promedio de 250 dólares para hacer un supermercado para una familia normal. Seguimos avanzando con las noticias. Vamos a ver el diario La Prensa de Lara, el diario La Prensa. Oye, siempre en el diario La Prensa nos pone esta noticia acá. Esta promo acá. Basave, en las calles solo se ve caos y desesperanza. Esto es verdad, lo que dice el padre Basave. Eso es lo que se ve en Venezuela. Aquí nadie está pensando en la consulta, ni nadie está pensando en las elecciones del 6D. Eso es verdad. La iglesia ha estado muy clara en el análisis situacional. Por cierto, murió lamentable Juan José Peralta. Vamos a ver qué otra información en Lara. Sin educación no hay proceso. Bueno, guaros inconformes con el plan Pico y Plata toda Venezuela porque ven que el plan no avanza. La hora, la hora online de Margarita. Vamos a ver, vamos a buscar. Me interesan más las noticias locales. Alcalde Francisco González lleva la protección al pueblo mariñense con la entrega de medicamentos. Este es el municipio Mariño. Más de 480 mil medicamentos se distribuyeron en septiembre en Nueva Esparta. ¿Cómo le estará yendo con la gasolina a los neoespartanos? Hice la de coche, un paraíso del ayer y hoy un laberinto de calamidades. El alcalde de coche, ese está tostado, man. Ese es defensor de la revolución y son enfermos porque hablan de la revolución y no ven la realidad como la alcaldesa de Juan Griego. O sea, esos son municipios que los alcaldes chavistas han hecho desastre. El pueblo se está muriendo de hambre y ellos hablan como si fueran todos unos, unos Giuliani de Nueva York, unos alcaldes de primera. No le reconocen una falla al gobierno revolucionario. Lo que está en coche no hay electricidad, no hay agua, hay inseguridad. Murió coche, murió coche. Lo único que el alcalde de coche tiene, a diferencia de otros alcaldes, es que le gusta guardar las apariencias. No se da lujo. O sea, es la única cosa que ha observado de positiva del hombre. Vamos con el diario versión final del Zulia, el diario plural del Zulia. Por cierto, su editor Carlos Alaimo está en Miami, siempre estamos hablando. Saludos también a Osvaldo Muñoz del venezolano. Osvaldo, contento Osvaldo. Dice que va a ganar Biden. Bueno, en una alguna nota importante estiman que más de siete millones de venezolanos se dedican al empleo informal. Es que no hay otra manera de paliar la crisis si no es a través del del mercado informal, del empleo informal. Maestros se mantendrán en protesta hasta restituir convención colectiva. Les repito a los maestros, se los he dicho a Carlos Petit, se los vuelvo a decir hoy. El problema no es el sueldo, el problema es el modelo, el problema es que Maduro se vaya para que este país cambie y mejore, pero que se vaya Maduro y que no venga uno más ladrón que Maduro, ni que la gente de Maduro. Vamos a ver el diario La Nación, la Nación web, su página del Táchira. Vamos a ver qué nos dice. Esto es muy buen, muy buen periódico, por cierto. Normalidad en venta de gasolina en estaciones de San Cristóbal. Bueno, vaya que pegaron una los táchirentes. Sin agua, aducción de la frontera por trabajos en la red. Ah, bueno, aquí está la nota de Omar. Esposa de Omar Vizquez lo acusa de violencia de odio-méstica y anuncia procesos de divorcio. Ah, están casados, pero se están divorciando. Alerta en directores del Ejecutivo por sospechas de casos de COVID-19. Por cierto, que esto también está pasando y estaba leyendo el New York Times tempranito en la mañana. Hay muchas dudas acerca de contaminación de COVID en la Casa Blanca. El ala este o el ala oeste dicen que está sola, decía el titular del New York Times, en inglés, por supuesto, y decían que había todavía, que había allí fuerte presencia del COVID-19. Bueno, el diario Panorama, el diario Panorama que últimamente ha bajado mucho su calidad, solo reproduce titulares nacionales, pero de vez en cuando, por lo menos esta declaración me gustó virtuoso. Hay una destrucción de la institucionalidad cada vez más acelerada. El venezolano no cree ni en el gobierno, pero tampoco cree en la oposición que dice ser MUD y G4. Perdieron el poder de convocatoria. Las marchas que organizaron solas debió caerse el gobierno y no se cayó. ¿Por qué pasa eso en Venezuela? Eso amerita otro análisis. Y Pizarro, este es el representante, este sí es comunista. Este Pizarro, este sí es comunista y en Chile echando varilla, fue bastante echar varilla a Piñera. Resolución de la ONU es un paso más para conseguir justicia. Este sí es comunista y está en el gobierno de Guaidó y es de la manito derecha de Enrique Capriles, de Primero Justicia. Bueno, señores, vamos con el paseíto. Me queda un poquito para el paseíto. Quería comentarles a ustedes algunas cosas que no me gustan, que las resaltamos. Este ingeniero, dice acá esta cuenta, la mujer acusada de ser doble agente de Maduro, ingeniera directiva de empresas, coax, decoradora, modelo y según fuentes de inteligencia, doble agente del régimen de Maduro en la operación Gedeón. Alex era su alias, su nombre, Yaxi Álvarez Mirabal. Está siendo señalada como doble agente. Aquí está algo que no les gusta. El guiso de las ayacas ya está listo. Vamos a escuchar esto del guiso de las ayacas. Convocamos a este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana. Convocar. Eso fue en el 2017. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 70 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una consulta popular que permita. Yo me opongo a las dos, a la consulta y a las parlamentarias. Hay que ser bien ingenuo para creer que con una consulta el dictador se va a ir. De verdad, de verdad. Y miren aquí cómo utilizan a los niños. Este es José Camargo de los círculos bolivarianos. Miren cómo esto, esto tiene que ser prohibido por la ley. Esto está prohibido. Miren cómo utilizan los niños en esta campaña. Escuchen ustedes. Soy hoy en la parroquia Iderfonso Vázquez, exactamente en el sector Indiomara I. Haciendo el trabajo social que nuestro comandante, Rafael Cháez Frías, nos encomendó ahora, de las manos del presidente Nicolás Maduro. Circuito número 4, apoyando a nuestro candidato Fidel Madoyero. El partido Podemos, el partido Hora, los círculos bolivarianos, trabajando por la revolución. Y los niños le quieren decir. A la asamblea nacional, venceremos. Haciendo campaña por Fidel Maduroñero, sacan a los niños, utilizando a los niños. Esto es un delito, señor Camargo. Y aquí está Putin haciendo gala del karate que sabe. Y así tiene a la población rusa. Pura llave y llave los mantiene en el piso. Aquí está un tremendo hombre, el señor Romero, un gran defensor de la justicia, de la ley. Este hombre es digno de ejemplo. Estos son los esfuerzos que hay que premiar. Y aquí está, miren. El pajarito estuvo ayer acá en el Zulia. El señor Brito, sobre el tribunal inglés, miren lo que dijo. El solano que le fue quitado otra vez a Guaidó. Es una vergüenza porque se convierte en una rebatiña entre grupos. Una rebatiña entre élites. La pelea entre élites. Y cuando ese oro o esa riqueza irá definitivamente no a las élites, sino a la Venezuela que sufre y padece. A la Venezuela que está esparcida a lo largo y ancho del territorio nacional, que dice, los políticos solo le interesan los problemas de los políticos. Pero cuando a los políticos le interesarán los problemas de la ley. El saldo de la revolución es rojo. Aquí definitivamente aquí lo que hay es una 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 involución, una involución de extremos, que definitivamente lo que hay es una pelea, una rebatiña, una rebatiña por darle palo a la piñata. Bueno, José Brito, él está con la gente de Venezuela primero y aquí da otras declaraciones. Vamos a ver qué dice aquí. No me recuerdo. Vamos a ver aquí nuestro. ¿Por qué votar? Si la parte de la oposición está invitando a no votar y ustedes están invitando a votar, ¿por qué invandar a votar? Saludos, Ángel. Saludos, Patricia. Nosotros definitivamente entendemos que lo peor que puede ocurrir es, bueno, que Venezuela se rinda. Aquí no hay espacio para rendirse. Aquí hay un espacio que vemos en las redes sociales que te habla de la extensión. Aquí hay un espacio que te habla de los que se encapsularon y se disfrazaron como oposición en Venezuela, que terminaron haciendo un contubernio con los que hoy son gobiernos. Y que ese status quo no le interesa definitivamente que haya un cambio de verdad en Venezuela. No le interesa que definitivamente un pueblo diga pienso en Bojalta. La rebelión de las regiones es pensar en Bojalta. La rebelión de las regiones no son las cuatro figuras repetidas o barajitas repetidas que muchos vieron durante los últimos años. Somos la sumatoria de liderazgos regionales que decimos que le ponemos el pecho por Venezuela y que vale la pena luchar y que aquí no hay espacio para rendirse. Bueno, el señor José Brito también habla de la rebelión de las regiones, que es la misma que impulsa la consulta de Juan Guaidó. O sea, hay una confusión de cosas. Ese trabajo nos los trae Arnaldo Piña en la calle acá en Maracaibo. Y este es el señor Carri sobre los maestros. Miren lo que dice. Es el día mundial del docente, pero en Venezuela no tenemos nada que celebrar. Los maestros están viviendo una verdadera pesadilla. Son los profesionales hoy peores pagados y peores tratados del continente. Y así los quiere este gobierno criminal, llevarlos y obligarlos a ir a las escuelas sin condiciones de salubridad y sin condiciones de bioseguridad poniendo en riesgo su vida. Por eso tenemos todos que sumarnos como sociedad en plena a respaldar. Bueno, señores, lamentablemente el tiempo se nos venció. Este es mi amigo Luis Riva de Margarita, el chef. Y este aspirante a diputado, el jefe de información del gobernador. Escuchemos un pedacito de lo que dice. Unido de Venezuela. Saludos, Ángel. Saludos, Patricia. Aquí el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias. Gracias.